Si Messi es el más grande de la historia, a veces parece porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco de decir, bueno de egoísmo porque es argentino decir que es el mejor de la historia pero creo que no hay ninguna duda, tengo el privilegio, mi cuerpo técnico y estos jugadores de poder entrenarlo, de verlo y es emocionante, es emocionante porque cada vez que lo ves le genera algo, le genera algo a sus compañeros, le genera algo a la gente y no solo a los argentinos entonces bueno, hay poco más que agregar de él, es una suerte y un privilegio que tenga puesta la Celestia Blanca